Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torbellino Yo que había pensado siempre estar unidos Estás maratado con muntos bellos que los tíos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo... A pesar del tiempo...